Estamos en esta tarde-noche, a minutos de que arranque un nuevo ensayo, estamos específicamente en la Cooperativa de Teatro Independiente. Bueno, quiero que me cuenten ustedes, ¿sí?, de qué obra vamos a hablar y, bueno, cuándo vamos a poder verla. Muy, pero muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Estamos muy cerca del estreno de Tío Iván, una adaptación sobre Tío Bania, de Anton Chekhov. Bueno, es una obra muy comprometida. Estamos ahí a pasos del estreno, que sería el viernes a las 9 de la noche, luego se haría el sábado y las próximas semanas, sábado y domingo. Bueno, yo estoy muy contento porque hacía mucho que no venía a dirigir a Salto. Siempre donde respiro teatro me gusta estar y acá se respira teatro. Y es un placer trabajar con todos ellos. Así que ha sido un trabajo muy agradable, saludable. Y el material que hemos elegido me parece que pega con el momento histórico que estamos viviendo, este quiebre en la modernidad que hay. Hoy, Chekhov es un autor que a pesar de ser de dos siglos atrás, planteaba temas que hoy están muy presentes, como por ejemplo, fundamental, la ecología. Por otro lado, si bien creo que yo les propuse la pieza porque siempre tuve interés de hacer esta obra y siempre pensé que la tenía que hacer en Salto. No sé por qué. Me parecía el lugar ideal para que se desarrolle esta obra que tiene que ver mucho con el campo, la vida del campo y la transposición de la vida del campo a la ciudad, de lo rural al urbano. Tiene mucho que ver también porque la familia que forma parte de la historia está dividida entre los urbanos y los rurales. Y me parecía que era el lugar ideal para hacer esta obra que acá tenía otro tipo de resonancia y me doy cuenta cuando los escucho, aparte de los buenos actores que son todos, con los que me he encontrado, con los que se ha facilitado tanto la tarea, de que me resuena, me resuena de otra manera y me emociona verlos actuar. Bueno, ahora que hablen ellos. Bueno, me encanta, me encanta esto. Quiero que me hable, obviamente, me dijeron el actor principal, ¿no es cierto? Uno de los actores principales. Bueno, quiero que me cuente un poco con qué nos vamos a encontrar cuando vengamos a ver el estreno de esta obra. Bueno, un poco reforzando lo que decía Daniel, ¿no? Valorar la importancia de una obra escrita en el último tercio del 1800 que toma temas tan importantes como, bueno, la ecología. También toca el tema del feminismo en algún momento. Y también toca un tema que este es desgraciado para el momento, que es el desprecio de la política, el desprecio del debate de ideas, el desprecio de alguna manera de la democracia. Porque democracia es sinónimo, en algún caso, del debate de ideas, de confrontación. En cuanto a mí, yo hacía, bueno, hice una obra este año como actor, hacía como 20 años que no actuaba. Me dedicaba prácticamente a la dirección. Y bueno, es una satisfacción muy grande volver a trabajar con Daniel. Ya hemos trabajado otras veces. Y bueno, es un trabajo entre amigos en todo sentido. César, algo me decías fuera de cámara, ¿no? Digo, él es una de las personas que está activa en el teatro, está actuando y que podríamos decir que más trayectoria y más años tiene haciéndolo. ¿Qué significa eso para todos ustedes? El más viejo, claro. La verdad que es un placer trabajar con Marcelo. Siempre quise y hoy me doy el gusto. Alguna vez se lo he dicho y me han respondido, ¿para qué creas el teatro conmigo? Pero bueno, es un placer trabajar con todo este elenco. Con Daniel nunca había compartido la experiencia como director. Así que, nada, son grandes compañeros y grandes compañeras. Así que, un orgullo. Marcelo, sí, es el actor con más experiencia en actividad en este momento. Junto al Chulo González, que están en una obra en esta misma sala, que ya van a estar reponiendo. Y, nada, muy, muy contentos. Invitamos al teatro a todas las personas que quieran venir. No hay que haber leído ningún libro, ni ponerse un tapado, ni nada que se le parezca para venir a la sala de teatro. Pueden seguirnos en las redes sociales. Nos buscan como cooperativa de Teatro Independiente de Salto, en Instagram y en Facebook. Y ahí van a encontrar toda la información de esta obra y de toda la actividad que hay en la sala. Excelente. Bueno, invítennos a esta obra, que es un estreno para nuestra ciudad. Se va a realizar. ¿Desde cuándo y a qué hora? Bueno, el estreno es el viernes a las 21 horas, que creo que ya están las localidades agotadas. Porque hemos logrado también otra propuesta, es hacer un ambiente íntimo. No sé si la cámara muestra que toda la obra... Bueno, que mostrará... Que la obra pasa alrededor de una mesa. En esto hay algo muy cristiano de la comensalía, ¿no? Yo siempre pensé que una manera de unirnos es estar nuevamente alrededor de una gran mesa. Por eso la apuesta está inspirada ahí. Y tratamos de que el ambiente sea lo más íntimo posible. Vamos a trabajar con 32, 33 personas por vez. Estar muy cerca de los actores. Y para que sea una experiencia completa. O sea, que el viernes, que están completas las obras, las 21 es el estreno. El sábado, 10, es a las 21 también. Y después vamos, sábado, corríjame si me equivoco, sábado 17 a las 21, domingo 18 a las 19, sábado 24 a las 21 y domingo 25 a las 19. ¿Estamos de acuerdo? No dijimos dónde estamos. Estamos en 25 de mayo y al viar, justo en diagonal con la comisaría. La cooperativa de teatro funciona aquí desde hace muy poquito. Así que, las puertas abiertas. Yo quisiera nombrar a todo el elenco que... Bueno, acá en la punta está Nora Di Coco, que va a ser el personaje de Sonia. César Larrude va a ser el personaje de Alexander. El profesor, Miguel Chavero, el personaje del médico. Miguel Aftroff, Gaby Vizelli, el personaje de la madre. Y Marilina Castagno va a ser el personaje de Elena. Federico Serioti, por allá, está a cargo de toda la parte técnica y ha hecho un diseño de luces muy hermoso. Y por allá, ayudándonos, está... Nacho Isaurralde. Nacho Isaurralde. Sí, Nacho... El apellido de Nacho, ¿cómo es? Nacho Isaurralde. Y la asistencia de dirección de Laura Lega y Margarita de la Iso. Y el... Con Jorge también. Con Jorge, bueno, está colaborando también. Y el señor Marcelo Feo. Sí. Exacto. Está bien nombrado. Ya me había nombrado. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por difundir esta actividad que tan cara es para nosotros. Cara en el sentido de... De querida.